Hey mi gente en Rock al Parque, nosotros somos Pulenta Bueno y tienen que ir a ver a Pulenta cerrando la tarima de Panamérica porque eso es diversidad musical, es un viaje al mundo sin visas ni fronteras este año dando un fuerte golpe al mundo desde Rock al Parque 2013 Ya saben la cita es 1 de julio 9pm escenario Panamérica caigan no se pierda de esa rumba con Pulenta Hey parceros yo soy Giro Stoneflex y queremos invitarlos este 29 a que nos acompañen en la tarima Panamericana de Rock al Parque 2013 para que nos acompañen y la pasemos bien chimba, queremos divertirnos y sería una chimba que ustedes hicieran parte de esa fiesta y ese ritual que es cada show que nosotros tenemos, entonces nos vemos allá con toda Hola soy Juan del Diamante Eléctrico y los quiero invitar este próximo fin de semana del 29 al 1 de julio a Rock al Parque nosotros Diamante Eléctrico vamos a estar el domingo 30 de junio en el escenario plaza, en el escenario grande a las 6 de la tarde vamos a estar tocando algo de ese rock and roll que nos caracteriza, nuestro power trio, obviamente las personas que nos han ido a ver en vivo saben que son presentaciones incendiarias y nada nos vemos en Rock al Parque el otro fin de semana un abrazo a todos Bueno mi gente nos vemos este domingo 30 a las 4pm en la nueva fuerza del escenario que tal amigos, yo soy Giovanni, vocalista de Pescado Vivo y quiero invitarlos para que nos acompañen a todo el festival de Rock al Parque 2013 en su edición número 19, va a estar super chévere y por qué usted tiene que ver a Pescado Vivo, porque es la gran oportunidad para nosotros de darnos a conocer en una escena rockera colombiana de la cual siempre se ha desconocido sobre Pescado Vivo siempre Pescado Vivo se conoció fue por lo que sonó en radio gracias a Dios hace más de 7 años que arrancamos a sonar en radio pero la radio siempre escoge los temas más comerciales, más románticos pero desde el primer álbum que hicimos con José Fernando Cortés guitarrista y líder de Vértigo tenemos una propuesta rockera, obviamente alternativa fusionando sonidos colombianos y latinos y esta parte de Pescado como que nunca se ha conocido hace años soñábamos con presentarnos a Rock al Parque en este año nos sentimos ya con la madurez y el nivel para poder dar un buen performance un buen sonido, una buena propuesta y que toda esta escena rockera de Colombia pueda llegar a conocer a Pescado Vivo en su totalidad así que yo creo que el principal motivo es ese mucha gente de la escena rockera no conoce esa parte de Pescado Vivo y para nosotros es una gran oportunidad, un sueño hecho realidad al llegar a estas tarimas de Rock al Parque para poder transmitir nuestro mensaje, nuestra música y sobre todo nuestro último álbum que hicimos con Roy Michelle, bajista de la banda Mute Mat una banda que cerró Rock al Parque hace dos años así que los invitamos para que nos acompañen Pescado Vivo va a estar en la tarima Panamérica es la tarima número 3 vamos a estar a las 2 de la tarde abriendo el último día del festival usted vaya a todo el festival pero ese día vaya principalmente a las 2 de la tarde llegue temprano para ver a Pescado Vivo y para quedarse para el cierre con Iliacuriaquén de Valderramas somos el consulado popular, vamos a estar en Rock al Parque ¿y sabe por qué nos tienen que ir a ver? por favor por caridad por Dios porque va a haber chicas en pelotas para que nos crean en la casa que estamos haciendo algo porque va a haber un payaso que va a rifar volqueta vamos a botar billetes a regalar plata, sí, y vamos a tener, ¿qué más? una lechona volando por ahí ya, eso es todo si quiere más que le pique en caña hola, yo soy Caro, la cantante de Sauti y si a usted le gusta el pop alternativo y electrónico puede ir a ver mi propuesta a la carpa de Red Bull Panamérica el día lunes 1 de julio a las 3 pm allá los espero, chau hola, nosotros somos Durazno y los invitamos a vernos en este Rock al Parque para tener un concierto lleno de pop, funk, rock, electrónica, fusión de cosas latinas y mucha música fresca bueno, y si quieren ver esto los esperamos el lunes 1 de julio a las 2 de la tarde en el escenario vivo entonces espero que caigan todos por allá la gente de Bombea y la gente de todo Bogotá bueno, nosotros somos Hola Bill vamos a estar tocando en Rock al Parque 2013 el lunes a las 3 de la tarde en el escenario vivo invitadísimos todos tienen que ir a ver nuestra presentación el formato es distinto a todos los demás guitarras acústicas, una 12 cuerdas, otra folk un bajo eléctrico muy interesante y el mejor baterista de Colombia con todo lo acústico y rock que no se encuentran en las otras bandas hola, soy Mario Lozano de Cuatro Espantos los esperamos este 1 de julio en el escenario Panamérica Red Bull a las 4 de la tarde si les gusta el punk, si les gusta la música instrumental el jazz, la improvisación allá vamos a estar síguenos en Twitter como arroba revista bombea en Sounded suenas bien